Me ayudas a configurar Qué susto, ventana del otro lado Uy gente tan de buenas Arriba o... No, está por fuera El man está por fuera al otro lado del túnel Pero me mató como a través de la ventana Muy X de su parte Como que volteo, fliqueo y me mató Uno en esta ventana No ¡A la derecha! Estaba intentando yo Engañar a este perro Grinkisillo Grinkisillo, te escucha muy bajito grinkisillo Solo queda un agente de los defensores Lo escucho Tranquilidad, nos cogieron mal parados Porque No sé quién, qué compañero se roto No te vas a abandonar El guiri Recargando Lo voy a jugar Lo dañaron más Lo dañaron más Se ve más feo de lo normal Si antes era feo ahora sí la cagaron Ah, sí, el... el... el clon. Se lo tiraron arreglándolo. Como raro con Ubi. Realmente lo hubieran arreglado bien. Otra gente pasó, what the fuck. Dispositivo puesto. Abrieron el bridge. Muerta. Puch, muerta. Eh... Muy buena o hay que... Uy, voy a cambiar al cargador. Ahí lo tenéis. Eh, pero dame. Márete, eso es. Perdón. Siguen ahí los dos en el bridge. Maldito. Ya me bajé a un bridge. Y se fue uno hacia la derecha. Eh, he tocado el thermo ahí. Pero ¿qué te han tocado? Los dos están ahí. Los dos están ahí. ¿Por dónde? Ahí, ¿dónde? Por el bridge. Por el bridge y ventana. Ventana y pasillo verde. Está tratando de entrar por puerta. Está a la derecha. Uy, qué bien. El otro está a la derecha. El otro está a la derecha. No, madre. Esa puerta se quedó. Pero, pues, no pegaba. O sea... Pensé que estaba en la puerta de... No, no, no. Tu me salí todo. En el medio de los defensores. En enemigos eliminados. En el medio de los defensores. Cuatro me dieron. Sálgale, salgale. Sí, sí. No me dieron asistencia. Pues porque no le diste quesito Si, si le di Pero ¿Sabes qué es? Boogie, digo, uvi Boogie, 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 boogie Sof, boogie, boogie Me salió un anuncio en tu directo Ya dentro de poco se come Efectivamente, gringui, ya dentro de poco Se come esta Eso es desmonetizable Eso es monetizable Muy monetizable Bienvenidos al canal de Teche Una de las propagandas ya son Casi Casi Atención, la posición de una bomba está comprometida Quiere volver Pero ya no Pared protegida Quedan 10 segundos ¿Estás bien? ¿Estás bien? 5 segundos para la inserción Voy a enviar ¿Por qué cerraron ahí? Quesito, seguro Sí, pues yo cerré esta Porque esta está abierta Ah, bueno, está bien Te perdonamos Acá hay ángulo para las escaleras No me digas No me digas Chorkuisi Esto le fastidiará bastante ¿Pero Chorkuisi dónde estaba haciendo sound o qué? Por ahí donde está Efectivamente Quedan 10 segundos para la inserción Si te cortaron Tampaste a uno ¿Abrax listas? Los otros están a la habitación del Hatch Teotras son, por favor A tu izquierda también tienes gente Esa puede amarillas ¡¡¡RECARGANDO!!!!!! ¡Vamos! ¡Eso quecito! ¡Muy bien! ¡Mostruoso! ¡Qué besito, por Dios! Increíble. Gracias por el apoyo, muchachos. Hay que esperar porque hay bandito. Bandito. Eh, que besito, espérate, yo subo aquí. Yo también esperaba y le abro por acá. Te abro. Córrete, muérete. ¿Dónde quieres que me corra? No, no, no. Yo te abro acá y tú disparaste, ¿está? Y si no quiero. Ah, tíralo. Ya te hice caso. Ya ha muerto tu varado. Ya no hay manera de que... ¡Ah, tíralo! Bandito, ahí estaba justo enfrente. C4. Pero el C4 no cae por ahí. C4. No cae bien, no cae bien. ¡Ay! Estaba ahí. ¡Plante! ¡Plante! ¡Abra! ¡Abra! No, papi, se robó mucho. Vea. Pero... Ya, ya, ya lo puedes abrir. Ya puedes abrir. ¡Abrilo, abrilo! Ah, el Bandit. Está tumbado a tu izquierda. Pegado a tu izquierda. Entrando a la izquierda está tumbado. Pero que se lo tomó un hatch. Págalo, ahí está, ahí está. ¡Pipeelo, pipeelo! ¡Se levantó, se levantó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mata, compañero! ¡Pero pendejo, weón! ¡O sea! ¡Ah! ¡La sombra! ¡No, me putas jodas! ¿Cuánto ahora puedes saber que el compañero mata a Tuzo? Ah. Yo no. No, si yo me muevo primero. ¡Uy, Tuzo! ¡Uy, marica! Pensé que eso le había puesto. ¡Push! ¡Avanza, avanza, Tuzo! ¡Avanza, compañero! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Avanzando, pero por bridge! Ahí lo viste. Bandito. Está ahí. ¡Se te soma, se te soma a Tuzo! ¡Mierda! ¡No, marica! ¡Ese piro del bandito! ¡No lo pudimos... ¡Desvivir! ¡Ay! ¡Parse! ¡Que putas! ¡Me están bajando los EVPs! ¡Esto es una cosa genial! ¿Qué pasa? Bueno, por ese pase yo no veía a nadie hacia la izquierda. ¡Ay, joder! ¡Perfecto! Eh... Estudio... Bueno, ya murió el que me mató a mí. Muerto el de gimnasio. Recargo. Muerto el que estaba aquí metido. Voy a seguir droneando un minuto. Ah, uno en conexión. Yo me voy a pusear. Ya no tengo más cargas. Si quieren... Yo estoy bajando. Estoy por las coleras... ¿Dónde está el...? Blancas. ¿Está dando la vuelta? Va a un drone. Ok. ¡Ay! Le di en la cabeza y no se murió. El Dock. ¿Dónde está? Está bien arriba. Esto ahí era... Estaba con quesito. Estaba con quesito. Ah... Estaba con quesito. Ah... Parce... ¡Uy! ¿No lo mató? Mucha bala, güey. Yo también le metí unos tiros y no se murió para nada. Parce, la... No sé. Ok. Pero la cámara de... Si tú sé yo, ¿cómo le metía tiros en el cráneo y...? No. Es peor a 300 metros. Es peor a 300 metros. Ah, corre. Arriba no hay nadie. No. Trampa de choque colocada. En principal hay uno aquí más o menos por punto 4. El Dock. Fue un chico. Alba no hay nada. Ya está. El Dock. Alba no hay nada. En principal hay un chico que no hay una. Alba no hay. Se me dio por dentro. Está, está. Está incógnado al fondo. El dock. está aquí, punto 4 buena, ya murió el que yo estaba disparando está acá conmigo muerto el jugador está acá conmigo estoy ay me mató muy bueno el jugador el jugador eliminado por los atacantes hola muchachos, que buena entrada que buen ataque no lo dejamos ni pensar pero si me bajan los EPPs todo bellemente a mi también me pasaba eso ah entonces ese es el juego sin más agujas preparadas en maric seguramente hagan la misma que hizo el jugador y tactic se está rectificando la wea aquí si lo hace yo intento pelarlo no, no, no se lo pino no es buena, ya murió está abriendo no tengo lo que hacer o sea que está abriendo aquí arriba no, está haciéndolo lo que tiene por ahí desde abajito no lo puedo no lo alcanzo a ver los pies ay los pies ay ay ya está adentro un pero ya está adentro ya está adentro un degenerado ya no, ya no ya lo mataron 3 en bridge 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 y una de escaleras verdes ay los lazos se electrificó la carga no pueden abrir bridge creo miro pasillo pues no, completamente entraron por el, por la puerta al lado del bridge muy buena pasión tengo el otro si hay por lo menos otros dos ahí porque son, o sea era y el y el termito el otro no se donde el otro no se quien es son 3 para 3 concéntrense son 2 para 3 que dispare en la cara en que parte están ventana ventana de pasillo eso ventana de pasillo listo ventana de pasillo ventana de pasillo ventana de pasillo defensores eliminados misión fracasada pero el man que onda a ver what are you doing que siro no gracias he escuchado que siro le que por la puerta al pasillo te han pelado que siro yo creo que toma tus antes de caer el desactivador el sedax está en nuestras manos toma tus que pelado el desactivador está asegurado nada se puede abrir hay que recuperar el sedax salida por otra puerta el sedax ha sido recuperado hay gente en pasillo o no? hace fuego uy le di a uno no se quien fue a ver apalado en esta puerta punto 5 dango detectado segunda planta estuve lento yo ahí Tienen doctor a la silla de Samarkar. Sí, tienen doctor. ¿Por la espalda? ¿Por dónde? No, por la puerta del puente, por la ventana del puente. ¿Qué? 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 ¡Double kill! ¿Qué? 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 ¿Qué?